El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, resaltó que su pedido para que el ejército patrulle las calles más convulsionadas de esta provincia fue apoyado por el bloque fujimorista que integra la Comisión de Defensa del Congreso, entre ellos Lourdes Alcorta, Rosa Bartra y Luz Salgado. Entonces lo que han mostrado ellos es que esto va a seguir, no lo van a dejar ahí, que continúe porque si esto se diera, podría servir como un piloto realmente para que se pueda aplicar en otras regiones que igual sufren el tema de la violencia. Como se ha informado la presencia del alcalde trujillano en el Congreso, es para solicitar la aplicación del decreto legislativo 1095 que establece las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional a fin de asegurar el orden interno y la paz. Sí, parece que el presidente más estaba preocupado en el segundo punto de la agenda, que era el ministro del Interior para hablar de la muerte de Alan García. Según lo declarado por la autoridad trujillana, no volverá a presentarse ante el grupo de trabajo que dirige el congresista Jorge del Castillo. La comisión deberá citar al ministro de Defensa para conocer su opinión sobre el pedido.